El director de Espacios Públicos Verdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando y fue impresionante la cantidad de consultas y mensajes, así que hoy le dijimos que tenemos dos bloquecitos para poder contestar todas las dudas de los televidentes, pero mientras van mandando los mensajes a través del WhatsApp, quiero que... Tomemos los viejos, no más nos sumen los nuevos, digamos. No, porque esos quedan abajo, que vuelvan a mandar. Bueno, nos habías contado acerca de esta capacitación para docentes con el tema del cuidado, del lado público. ¿Cómo resultó esta... Bien, ya te digo, el otro día contaba un poco que los que estaban un poco con el tema ese era bien más Fanny, Martes desde el INTA, Horacio, que es un poco el coordinador del área que está con el tema, y más, un montón de gente más. Entonces, eso era un poco una pata de lo que estamos tratando de lograr con el arbolado, que es la parte de concientización, digamos. Hoy tenés la... ¿Por qué hay que concientizar? ¿Qué es lo que... No, hay, yo cuando me pongo a ver los archivos, hasta tenemos diarios viejos, digamos, en su momento de Mabel, de Alejandro Bonadeo, que siempre se trabajó en el tema. Hoy por ahí hay una demanda más, o hay una inquietud más profunda, digamos. Vos tenés dos temas, tenés la concientización con lo que es la importancia del árbol, a su vez tenés que resolver el día a día, y a su vez tenés que ir pensando en lo que va a ser de acá en adelante, digamos. Son tres patas. Tres patas. Y muy importantes. Sí. Arranquemos con la concientización. Sí, la concientización pasa básicamente por evitar lo que es la poda, la poda ilegal, digamos, la poda, esta estala que hace el vecino, que culturalmente la hizo de toda la vida, principalmente en barrios por ahí, tenemos Villa Italia, Villa Galicia, en donde se acostumbró, digamos, la gente mayor a cortar el árbol a tres metros, como en su momento se hizo, hace 40 años atrás, que se podaba de esa manera, con una vara de una determinada altura, entonces pasaban los chicos que trabajan ahí con nosotros, ya que tienen 25, 30 años de servicio, y nos contaban cómo lo hacían, digamos. Ese tipo de poda trae un montón de problemas. Y ahora se está prohibido, vamos a decir, uno no puede podar el árbol que tiene en su frente. No, o sea, vos podés podar el árbol que tenés en frente pidiendo una autorización. Nosotros el año pasado generamos una capacitación, y este año otra, en donde estamos tratando de tener un registro de gente habilitada a podar. Ahora yo me pongo del otro lado, y el señor que está escuchando dice, ay, pero las ramas me llegan, se me meten en el cable, se me meten por la ventana, y si yo no lo puedo, no me lo vienen a podar. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Que la rama llegue al cable no es un problema. A ver, es un problema que la rama toque el cable, que ese cable te genere problemas en tu ingreso de energía a tu casa. Después, hay toda una poda de conducción que siempre la rama va a estar por arriba, va a estar conviviendo con el cable. Nosotros tenemos que lograr una poda en donde las ramas atraviesen el cable sin tocarlo. Siempre se trató de hacer, digamos... Por eso hablamos de la poda adecuada. Claro. Cuando vos podás el árbol a tres metros, lo que lográs es un montón de ramas a tres metros de altura por debajo de los cables. Con lo cual, mi poda de conducción es mucho más difícil, porque ya en lugar de poder conducir una rama por encima de los cables, tengo de repente 30 ramas, porque es una rebrotación que es normal verla en un montón de árboles en la ciudad, con lo que te lleva a que todos los años tengas que podar el árbol. Si nosotros pensamos... Los que no entendemos... Si vos pretendés que el Estado te poden todos los árboles de la ciudad, todos los años es imposible. De hecho, hoy, hacer la poda de conducción de todos los árboles de la ciudad, en un año también es imposible. Fue una cuestión operativa de costos, etc. O sea, que se poda a más altura, ¿cómo es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasó? La ciudad en su momento tenía una iluminación central, ¿se acuerdan del típico farol? O sea, la iluminaria en el medio de la calle, el tendido. Sí. Bueno. Entonces había árboles bajos, en donde, de alguna manera... No molestaron. La luz atrás, o sea... Pasa. Pasa por abajo, digamos, de la copa del árbol. Cuando se cambia ese sistema de iluminación por un sistema de brazo a 8 metros de altura... Dicho sea de paso, te corto... Han puesto luces LED divinas. Bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Al tener la luz a 8 metros de altura, si yo al árbol lo corto a 4 metros, en invierno va a estar barro porque no tiene hojas. Después, en verano, me llamás porque el árbol... Tapa la luz. Te tapa la luz y tenés una boca de lobo en la puerta de tu casa. Claro, o sea, está claro. O sea, es contradictorio. Es que es importante porque esto no lo sabíamos. Claro, o sea, es muy sencillo. Es poner un paraguas arriba de la luz. Con lo cual... Con lo cual no tiene sentido tener la luz. Claro. Si tenemos un árbol cada 10 metros, una luz a 8 metros... ¿Y entonces cómo se poda? Entonces, lo que tenemos que lograr es que el árbol esté por encima de la luz o por lo menos la copa a la altura de la luz con una poda de levante, conducción para que pueda entrar la luz de alguna manera. Todo esto, a su vez, depende también de la especie que tengas plantada en la puerta de tu casa. ¿Hay árboles que no? Hay árboles que, de alguna manera, naturalmente, tienen tendencia a ser más altos y otros que no. Bueno, tenemos el caso de la acacia bola, que es una planta que se plantó hace 40 años, que justamente es una acacia bola. El arbolito que hace 20 años era un arbolito redondo perfecto, que hoy no es más redondo perfecto, de alguna manera, porque se abrió mucho, a su vez no está preparado para ese tipo de... O sea, se le hizo una poda de levante, entonces hoy tiene mucho peso, cuando tiene la hoja, llueve y hay viento, se desgaja. No es un gajo que genere mayores problemas que apoyar un auto, pero es un gasto que terminamos afrontando todo. Con lo cual, la única manera que tengo que hacer es achicarle el volumen de la copa, con lo cual sigo generando ese paraguas. Nosotros dentro del plan regulador que presentamos, está la idea de ir cambiándolo paulatinamente. Tampoco puedo salir hoy a cambiar todos los árboles porque genera un bache, desde el punto de vista ambiental, que no tiene sentido, con lo cual es un recambio paulatino, digamos. ¿Y qué pasa? Ya vamos con los mensajes que los vamos a dejar. Vayan mandando para el otro bloque, vayan mandando todas las cosas. Si no quieren mandar, que no manden, digamos. Está bien con lo que tenés, Claudia. No, ya que te voy a mandar mi mensaje. ¿Qué pasa con eso? No entiendo nada. El arbolito ese que da unas flores divinas, divinas, pero me tapan la canaleta, me rompen la... Tengo toda la vereda levantada. Justamente, cuando hablamos de... Bueno, nosotros desde la dirección, se llama Crespón, es una lagestromia índica y es un árbol, a mi entender, hermoso. Demasiado chico ambientalmente, digamos. O sea, tiene menos... Tiene menos aptitudes que otros árboles en cuestiones ambientales. Pero es un árbol que funciona muy bien en Tandil. De hecho, es el que menos veredas rompe, el que menos problemas tenemos desde GAS. El único problema es que te tapa la canaleta. No, rompe la vereda. No, el Crespón no rompe la vereda. La rompió el coso de obra sanitaria que tuvo que venir a los sanitarios a cambiar. Bueno, hay una cuestión, por eso cuando hablamos de concientización, es poner en valor el árbol. O sea, el árbol es una necesidad más que tiene la ciudad. Con lo cual, es un bien superior. Entonces vos me decís, cortame el árbol porque me tapa la canaleta. Y yo digo, no, limpia la canaleta. O sea, porque primero, el árbol es de todos, nos genera un beneficio a todos. No, no, te preguntaba si eso es un beneficio en adecuado. Sí, sí, sí. O sea, limpiar la canaleta vos te va a llevar, o sea, un día, dos horas por año. Ponerle dos, tres veces por año. Además, el árbol es necesario, después lo querés con las sombras. En verano lo querés con las sombras. O sea, también tenés que tener en cuenta el ahorro de energía que ocasiona en cada casa, digamos, en verano. O sea, hoy todos ponemos un aire acondicionado en verano. Todas las casas de toda la ciudad. No te preocupes. Bueno, supongamos que tengas o que tengas un... O sea, si vos, con el árbol, lográs reducir dos, tres grados en la casa, claro, está comprobado que bajás tres grados dependiendo del lugar, dependiendo del árbol. O sea, una casa donde vos tenés 22 grados, pensá que la tendrías en 19 grados. Capaz que no prendés un aire acondicionado. Claro. Es ahorro de energía. O sea, el bien es superior. Cuando estamos hablando de un país o... En el mundo que estamos... ¿Y esa poda cada cuánto? A ver, la poda es una poda de conducción e información. Si yo podo y conduzco el árbol como corresponde, no debería tocarlo más. Una vez que yo logré que vos camines por la vereda y que no te pegue una rama en el ojo o en la cabeza. Que pase el auto a un colectivo por la calle y que no se choque una rama. Se terminó la poda. ¿Y qué te necesitamos acá? O sea, el árbol es podal... Quiero podar el árbol porque es muy alto. No es una... Un argumento de solicitud de poda. El árbol se va a caer. Eso lo dictaminamos nosotros si se va a caer o no se va a caer. Claro. O sea, porque es alto se va a caer. No. Es como que vos sos más alto que yo y como sos más alto tenés más probabilidad de caerte. Porque no, te vas a caer por distintas circunstancias. Pero no por eso. Si no te caes un bloquecito, en el otro vamos a responder las dudas. Pero está bueno, digo, esto de poder porque... Y hay una... Y hay una... Y hay una... Antes que hay que podar todos los años. Ahora vamos a contestar los mensajes que ustedes nos van mandando. Pero recién le decía esta mirada diferente, bueno, de ir, que es una de las patas del acuerdo del Bicentenario en ir viendo, contando, los árboles que sí, que no... En esta cuestión de cuál es lo coyuntural hoy, el tema de la poda, el tema de lo que pasó... Y bueno, necesitamos... El tema de la poda yo le decía en el corte, no sabía en lo personal que no hay que podar todos los años. Yo me quedé con esa vieja historia. Y yo te decía que tengo una nota del año 2002 de Mabel Cocina que decía lo mismo y otra nota de Alejandro Bonedeo que decía lo mismo. O sea, por ahí... Por eso digo que cuando vos te pones... Te digo que en la dirección están las notas. Cuando vos te pones a ver, digamos, hay una... Continuidad. Una continuidad de que siempre se dice lo mismo. Lo que pasa que es lo que yo digo de que hay temas que de alguna manera se instalan y que hay momentos para cada tema, digamos. Yo creo que hoy es un tema importante y es un tema que a la gente le interesa. Luciano, bueno, vamos a ir contestando los mensajes, a ver y preguntas. Tengo árbol en mi vereda y las raíces me están levantando de la misma. ¿Qué puedo hacer? ¿A cuántos metros de mi medialeda debe estar un árbol interno? Las ramas se meten en mi propiedad, bueno, eso ya es otro tema. ¿Por qué no podemos podar nosotros los propietarios de los árboles de la vereda? Sí. A ver, la primera era qué es lo que podía hacer con el tema de las veredas rotas. ¿Qué es el árbol? Nosotros desde la dirección de Espacios Verdes Públicos no reparamos veredas. Nosotros lo que podés, o sea, si la persona quiere, la responsabilidad de la vereda es del frentista. Si el frentista quiere reparar la vereda, lo que hace es que se comunica con nosotros cuando vos levantás la vereda o el sector que querés levantar para reparar esa vereda, nosotros vamos y cortamos esa raíz o vamos y hacemos un tratamiento de raíz en algunos casos puntuales. O hasta nosotros te podemos, o sea, por eso digo, cuando nosotros hacemos la primera capacitación para gente autorizada a intervenir sobre el arbolado público, que hicimos dos ya, una del año pasado, que la idea es seguir y generar gente dentro del ámbito privado que esté preparada y dentro de un registro. No, no, y vos querés decir, el Estado, yo te digo, mirá, tengo 300 pedidos, el tuyo lo voy a hacer el año que viene, pero no, yo quiero contratar a alguien privado. Listo, bárbaro, mirá, acá este es el registro, acá hay 20 personas de gente que sabe del tema y está autorizada, tenemos que lograr eso. Entonces, si vos querés arreglar la vereda, arreglás la vereda, yo te digo, mirá, 20 centímetros de... Vos tenés que tener una cazuela de una determinada medida, que estamos tratando de ampliarla ahora. Sí, porque es chiquita. Es chiquita, queremos ampliarla. Bueno, un metro cuadrado alrededor del árbol, tiene que tener un metro cuadrado... De tierra. De tierra. Con lo cual, lo que es la U que va a estar contenida entre el cordón y la vereda, la U esa, vos cavando 20 centímetros, 30, las raíces que van a entrar hacia el lado de tu vereda van a ser cortadas. Dependiendo de la especie, seguramente hay árboles que van a estar más anclados y otros que va a haber... Vamos cortitos y podemos ir. Bueno, pero eso se pide vía teléfono y se puede, digamos, si quiere encargarlo por cuenta propia de la repasión de la vereda, nosotros, ella, una vez que se levanta la vereda, nosotros vamos, cortamos la raíz o le explicamos cómo hacer para cortar la raíz. Bien. Nos preguntan aquí, nos mandan algunas fotos, y es verdad que no hay que podarlos. ¿Cómo explican esto? Dice, ahora vamos a mostrar las fotos. En la vereda hicieron desastres, creo que justo la computadora no está pasando por un buen momento. Ahora vamos a ver si podemos desquilgarla para poder mostrar exactamente lo que nos quiso decir la vecina. Dice, en la vereda, imágenes de ayer son de estos árboles. Dice, no hace falta podarlos, dice María. El Crespón es un arbusto conducido como árbol. No llega solamente a los tres metros. Y nos manda esta foto, o sea, a lo mejor, Pablo, que vemos, puede interpretar qué quiere decir la vecina, que nosotros no llegamos. ¿Ubicás la zona? Estaba podando ayer ahí. Sí, se ve claramente lo que yo digo de la poda de conducción. Claro, es para que... Sí, el Crespón es un arbusto, digamos, que se conduce como árbol y llega a más de tres metros de altura. De hecho, en el Aca creo que lo podaron después, si ustedes recuerdan, en la puerta del Aca sobre Belgrano, llegaba a los cuatro o cinco metros de altura, después lo podó alguien, no sé, alguien del Aca, digamos. Más mensajes. Una señora se cayó por las raíces en la vereda de mi casa y me quiere hacer juicio. ¿Qué hago si no puedo podar el árbol y mucho menos sacarlo? Reparar la vereda. ¿Pero tiene raíces? Cuando va a reparar la vereda, nosotros vamos y cortamos la raíz. Cuando está levantada... Nosotros vamos y hacemos el tratamiento de raíz, porque ¿qué es lo que nos pasa también? Con esta misma excusa, nosotros decimos, vamos, hacemos el tratamiento de raíz y vemos que después la vereda no se repara. Y nosotros desde la Dirección de Espacios Bordes Públicos no reparamos veredas. Entonces, en realidad mucha gente, no digo que sea este el caso, en realidad tiene más una intención de sacar el árbol que de reparar la vereda. O sea, la solución a una raíz que es superficial, que le rompió la vereda, es sacar el árbol. Cuando no, simplemente es cortar esa raíz, digamos, superficial, reparar la vereda, genera 20 centímetros de profundidad con un polietireno que impida que nuevamente una raíz acceda a la parte de la vereda. Y después con un buen contrapiso. También nos encontramos que hay muchos contrapisos antiguos de las veredas que en realidad no tienen, básicamente no tienen hormigón, no tienen ningún material importante. Uno más. Hola, buenos días. Soy vecino de calle La Base, al 1600, 1700. ¿Cómo tenemos que hacer para que el señor que está hablando pueda pasar a ver el desastre que están haciendo, cortando las plantas de la vereda? Y poder ver el desastre que hizo una empresa podando y dejando todo tirado. Desde ya, muy agradecido, dice La Base, 1600, 1700. No sé si tenés en mente. Sí, todo lo que es Villa Italia, pero... La única empresa que trabaja sobre árboles es básicamente la usina, sobre lo que es media tensión. Todo lo que es los árboles que están bajo media tensión, tienen que tener una determinada altura porque no pueden tocar las ramas, los cables, básicamente. Eso es una complicación. Sobre La Base creo que no sé si hay media tensión. Nosotros hemos estado podando en Villa Italia, de hecho se podaron, pero todas haciendo poda de conducción de Levante, de hecho tenemos un video, nosotros pasamos podamos. No, pasamos podamos. Cuando se están yendo la gente, viene el vecino atrás nuestro y lo cortó, digamos. Más de la tarde tengo que ir cerrando. Yo la clave, hace 7 años que estoy esperando que me corten el árbol. Dice, es una tomada de pelo, me cansé de ir a todos lados a reclamar. Dice, para algo pago mis impuestos. Dice, Mari de Villa Italia. Claro, hay que diferenciar entre podar el árbol y cortar el árbol. En Villa Italia se podaron todas las que son paralelas a Del Valle hasta Paso. Una más, tenemos disculpas porque hay decenas de mensajes que han entrado y no podemos verlo. Este señor por ahí va a dar aquí este mensaje para explicar la legislación porque no la sabe. Es muy clásico esto, ¿no? Pero pasa. Yo compré el árbol, hice el pozo, lo puse en la vela, hoy me rompe la vela y tengo que pedir permiso para sacarlo. ¿Me están jodiendo? Sí, la ley provincial, o sea, a ver, en su momento me imagino que esto fue en el año 80 cuando por ordenanza se obligó a plantar los árboles. Bueno, hoy para dar un final de obra tenés que plantar el árbol. Lo primero que hay que entender es que el árbol es como el asfalto. O sea, cuando uno... Se paga pero es de todos. Claro. O sea, el cordón cuneta, el asfalto, el cordón cuneta, las cloacas, cualquier frentista, me imagino la mayoría lo tuvimos que pagar. La mayoría, no todos. La mayoría. La mayoría de los lugares más urbanizados, digamos, sacando algún plan particular, digamos. Vos pagás el cordón cuneta. Vos pagás el cordón cuneta y pagás el árbol. De la misma manera pagás el árbol, que también es de todos. El árbol, el cordón cuneta, también es de todos. Una vez que vos lo pagás, después es de todos. Lo que sí por ley, eso está claro, digamos, es que vos, si desde el municipio decidimos que el árbol que se te dijo que plantes en el año 80 hay que recambiarlo, de ese recambio se debería hacer cargo, nos hacemos cargo desde el municipio. Eso sí está claro. O sea, si vos... Pero después, al pertenecer a todos, el municipio pone una reglamentación que el frentista no puede jodar el árbol. Claramente. Desde el municipio y desde una ley provincial. Bien. Vamos a ver si te parece... Sin autorización, a ver, yo te puedo dar la autorización, vos tenés una persona ahí, yo te indico cómo hacerlo, fantástico. Ah, sí, ya eso lo quedó claro. Eso lo queremos llevar adelante y estamos trabajando para tener una alternativa. Y que a su vez, pero a ver, esa alternativa tiene que estar atado a un registro de gente habilitada y habilitada y que esté autorizada a poder. No cualquiera. Vamos a ver si te parece el número donde se pueden comunicar para... No matás. Ah, bueno. El número de... Ay, perdón, que te lo pedí. Tenga, tengo paciencia. Bueno, ya lo vamos a buscar. Porque, bueno, claro, recién Luciano también me decía en el correo. Sí, a ver, pero el número, el número, el número para hacer... O sea, es el 147. Bien. O sea, después la otra que nosotros tenemos es que se fueron acumulando entradas... De pedido. Claro, tenés. Por mesa de entrada, por el teléfono, por mail... Vos me decís que poco personal para poder... No, a ver, yo lo que digo es que canalicemos, digamos, el acceso, digamos. Yo creo que el 147 en este sentido es ordenador, digamos. Porque vos, ahí está claro, si yo te respondí, si no te respondí, si te di una solución, si no te di una solución. De la otra manera, pasa por ahí, como esto, ya me hace siete años y no me dieron la respuesta. Muchas veces pasa de que yo voy y te digo, mirá, Cecilia, el árbol, no hay que podarlo, la verdad que el árbol está en perfectas condiciones. Bien. Esa es la respuesta, vos por ahí decís, haces, o sea, y vos creés que... Que yo tengo la razón. Claro, entonces vos decís, no me dieron, claro, no me dieron una respuesta, no, tienen la respuesta que vos querías. Exacto. Pero la respuesta es esa. Entonces el 147 para mí me resulta ordenador en ese aspecto. Bien. Porque queda sentado para mi falta, pero a su vez queda sentado para cuando damos una respuesta. Bien. Luciano, te agradecemos mucho esta visita, bueno, director de Espacios Verdes, muchas son las dudas, las consultas, pero también afortunadamente en nuestra ciudad tenemos muchos espacios verdes muy cuidados que también dependen de muchas áreas que dependen de espacios verdes públicos y es mucho lo que hay que hacer. Hay una salvedad con respecto a lo que es arbolado público. Si todos llamamos, hay una cuestión operativa y de costos también. Si yo atiendo, o sea, individualmente cada reclamo y voy podando un árbol en Salsina, otro árbol en Pinto, otro árbol en Villa Irre, Villa Italia, o sea, operativamente genera un trastorno, digamos, que es imposible, digamos, porque vos podés, o sea, vas, hay un autoestacionado, la rama, o sea, tenés que juntar la rama, llevarla. La poda, nosotros lo que estamos haciendo es una poda planificada en donde hay dos cuadrillas que van tratando cada, por calle, digamos, lo que ese árbol requiere. Y después una sí para el reclamo que sí hay un problema real, digamos, con lo cual hay que tener un poquito también de tratar de generar un plan, digamos, para poder avanzar. Luciano, como siempre, mucho. No, no. Luciano Jaureguibert, ahí está Jaureguibert, que es director de Espacios Verdes. Bueno, contestando.